Este sábado 8 de octubre, a partir de las 4 de la tarde, en el Estadio Municipal de Pérez Celedón, las guerreras del Sur reciben a su similar del Deportivo Zapriza como parte de la jornada de esta semana. Esto como parte de la siguiente jornada del torneo de clausura de la Liga Femenina. En este momento, el Municipal Pérez Celedón es penúltimo en la tabla general de posiciones. Se mantiene con 5 puntos importantes para el equipo. Viene, por supuesto, las muchachas de perder contra su similar de la Liga Deportiva Alajuelense, el Morera Soto, que fue un compromiso que se disputó el 2 de octubre con un marcador de 3 a 0. Así que las muchachas perdieron en esa oportunidad. Si hablamos de la tabla acumulada, específicamente también está en la penúltima posición y se mantiene con 14 puntos, por lo que las muchachas del Municipal Pérez Celedón esperan lavarse la cara y lograr estos 3 puntos importantes. Y, por supuesto, defender la casa.